Buenas Bikers, pues aquí estamos en un capítulo más de Pios Biker Habíamos tenido un poco abandonada esta Suzuki GZ-150 Que estamos convirtiendo a estilo bober Bueno, más bien al estilo bober de Pios Biker Y pues la teníamos un poquito, no abandonada Sino que simple y sencillamente no habíamos podido grabar algo Para este proyecto que tenemos Y el día de hoy vamos a hacer algo de pintura No tiene tanta ciencia, no tiene tanto que buscarle o que hacer Nada más simple y sencillamente vamos a desarmar algunas piezas y vamos a pintar ¿Qué vamos a pintar? Bueno, les platico que falta el video de las alforjas Por ahí déjame en los comentarios si es que te gustó esta alforjita Nos falta la del otro lado Y el día de hoy vamos a tratar de pintar lo que son los amortiguadores traseros Y vamos a pintar lo que es el amortiguador delantero Ambos dos amortiguadores delanteros y ambos dos amortiguadores traseros Recuerden que en este proyecto que estoy haciendo Pues prácticamente no va toda negra la moto Pero en su mayoría estamos buscando un estilo dark Entonces tenemos mucha parte negra Y algo de lo que nos faltaba son esas partes que les menciono Ah, vamos a pintar también los espejos de una vez Aprovechando que vamos a pintar, vamos a pintar también los espejos Y pues bueno, estamos por ahí buscando que estilo darle a esos espejos Me gustaría más unos viendo un poquito más así a la parte de abajo O saliendo de lo que son el manillar y no del acelerador del clutch y del freno Saliendo un poquito más de lo que son los manillares Ya sea de la parte baja o aquí al final Pero todavía estamos buscando a ver qué vamos a hacer con eso Todavía no tengo nada escrito El día de hoy nos vamos a dedicar a pintar eso También se van a pintar los rines Pero eso los vamos a dejar para otra ocasión Ya que eso nos llevaría un poquito más de tiempo Y el día de hoy solamente pues vamos a realizar esa parte Si me gustaría que en los comentarios me dejases Por ahí me han estado preguntando mucho, mucho, mucho sobre el manillar Me han estado preguntando sobre algunas otras cosas de la motocicleta Pero cualquier duda que tengas, cualquier oportunidad que quisieras tú saber O cualquier cosa que quisieras tú saber de lo que le hemos estado haciendo a la moto Con gusto te estaré por ahí resolviendo la duda Y pues nada, si te gustan los videos que estamos llevando a cabo Tanto de ciclismo como de motociclismo Déjanos un like Déjanos, dale en suscribirte Pica de la campanita para que te esté avisando cada vez que subimos un video Trato de, ves, por ahí uno a la semana A veces dos, a veces uno cada 15 días Dependiendo, pero aquí estamos Entonces, pues nada amigos Vamos a darle a eso, les dejo el timelapse con el trabajo Y al final a lo mejor unas tomas de como ya está Al final la lavamos La dejamos ya lista para poder salir a rodar ¡Venga! 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 Gracias por ver el video 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 Venga Gracias por ver el video